Un, dos, tres, cinco Que tiembla el estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas Cada minuto, cada semana nos roban amigas Nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos Los desaparecen, no olvides sus nombres Por favor, señor presidente Por todas las comas luchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia, soy Estén y soy Teresa Soy Indy, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas las comas luchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Y retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Y retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Muchas gracias Y ahora Ahora Quiero Pedir Un momento Siempre se pide Un minuto de silencio Y yo hoy Quiero pedir No un minuto El tiempo que queramos Para No estar en silencio Vamos a gritar Porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio Y quiero que Quiero que gritemos Por todas Nuestras hermanas Asesinadas Por todas nuestras hermanas desaparecidas Resultadas